Dayana Salazar, una joven cantante colombiana de 19 años, oriunda de Manzanares Caldas, llegó a los escenarios educativos de Barranca Bermeja para compartir su talento y pasión por la música popular. En una gira reciente por varios colegios de la ciudad, Salazar presentó sus canciones y conectó con un público que cada día la sigue más de cerca. Estoy aquí haciendo una gira de medios, también haciendo colegios, estoy muy emocionada y agradecida por la invitación y a ustedes también por la invitación a esta entrevista. Durante su visita, la artista no solo interpretó sus temas ante los estudiantes barranqueños, sino que también compartió su experiencia en el reconocido programa televisivo La Descarga, en el cual participó recientemente, quien afirmó que ha sido una experiencia gratificante, destacando lo fundamental que ha sido para su crecimiento en la industria musical, brindándole nuevas oportunidades y aprendizajes. Realmente fue una experiencia muy bonita, muy gratificante también, realmente pues es algo muy complejo porque uno como que sí está acostumbrado a tarimas y eso, pero es algo muy diferente porque lo están evaluando a uno. De todas maneras fue enriquecedora la oportunidad porque pues aprendí mucho de mis compañeros, también es una experiencia pues que creo que cualquier artista le encantaría vivir y una gran oportunidad que a mis 19 años pues viví. Diana no se limita solo al canto, con una visión artística más amplia, también ha comenzado a incursionar en la actuación, siendo parte del proyecto La Ruta, una iniciativa que promete llevar su talento más allá de los escenarios musicales. Que nunca es tarde ni demasiado temprano para iniciar un proyecto de vida, para mí las redes sociales son como un medio para promocionar gratuitamente. Su paso por los colegios de Barranca Bermeja no solo le permitió establecer una conexión única con los jóvenes, sino también consolidarse como una de las promesas emergentes de la música popular en Colombia, con una voz potente y una historia inspiradora. Me encanta hacer colegios, yo manejo redes sociales haciendo mucho colegio, mucho contenido para que me sigan. Mi nombre es Daya Salazar en Instagram, Daya Salazar en TikTok y quiero hacer una gira de medios promocionando mi música. Tengo cuatro canciones inéditas, nueve covers versionados a banda popular y la última que estoy promocionando se llama Bandido, autoría mía. Dayana Salazar demuestra que su camino en la industria musical apenas comienza y que está dispuesta a dejar huellas en cada rincón del país.